Con el sonido de más de 250.000 petardos han amanecido hoy en Valencia. La macro despertá cumple 20 años. Lo habitual sería haberlo celebrado el domingo pasado, pero se retrasó en señal de duelo por el incendio del edificio de Campanar en el que murieron 10 personas. Y esta tarde se celebra la crida, es el acto multitudinario en el que las falleras mayores llaman a que todos participen en las fiestas de las fallas. Acto que también se pospuso precisamente en señal de duelo, pero ahora las fiestas falleras siguen con los actos programados. Todavía quedan los restos de la mascletá de hoy. Ernest Zurriaga. Así es, esto es lo que queda de ese disparo estruendoso, espectacular, que ha hecho vibrar a miles de personas a las 2 de la tarde aquí en la plaza del ayuntamiento y en el que Pirotecnia Gironina ha gastado 119 kilos de pólvora. Estamos viviendo un super domingo de actos previos al arranque oficial de las fallas. Hemos tenido esa macro despertá, ha habido entrada de bandas, la mascletá, pero la vista está puesta, como decíais ya, en la crida a las 8 de esta tarde en las Torres de Serranos. Ese llamamiento de las falleras mayores a participar en una fiesta que es patrimonio de la humanidad. Un acto festivo que tuvo que ser aplazado por el luto oficial que vivía la ciudad y en el que hoy habrá también un recuerdo para las víctimas y afectados del incendio de Campanada.